Música Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza morada dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena me guante Luna, luna, luna llena me guante Anda muchacho a la casa y me trae la Carolina Que no me deja de ahí, la Carolina La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la luna me guante La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la luna me guante Luna, luna, luna llena me guante Luna, 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 Gracias por ver el video.